hola a todos bienvenidos al día número 17 del reto de los corazones el día de hoy tengo por aquí esta bolsita con muchos circulitos de fieltro de dónde saque estos estos circulitos de los suajes gordos de sisix es decir ya ven que hay unos que hay unos que son muy delgaditos esos no son son los gruesos los que me permiten cortar cartón tela fieltro foamy entonces de ahí de una ocasión que corte muchas muchas flores me sobraron todos estos circulitos y como buena scrapera ya saben no me gusta tirarlos porque dije en alguna ocasión los voy a utilizar o de o para algo me van a servir y el día de hoy es el día justo para utilizarlos para darles ese uso estoy pegando con silicón líquido si se fijan ustedes pueden pegar también con silicón caliente sólo que acuérdense que hay que tener mucho cuidado con la pistola de silicón porque quema horrible yo me he metido unas buenas quemadas y así que tengan tengan cuidado si utilizan este pistola de silicón así voy a hacer todo este corazón es muy parecido se acuerdan al al día en donde colocamos puros botones agua pues eso es prácticamente lo que estoy haciendo hoy sólo que en esta ocasión es con fieltro como pueden si ustedes no tienen fieltro bueno pueden cambiarlo por fomi o por hojas de papel y le van poniendo unos pedazos de fomi para darle volumen para que se vea para que se vea padre pueden hacerlo con tela con lo que tengan en casa acuérdense que no hay que gastar no hay que ir a comprar los metros de fieltro para hacer este corazón lo podemos buscar en casa los materiales que podamos sustituir acuérdense me comentaba por ahí alguna de las chicas que está participando que no tenía acuarelas metálicas se acuerdan que utilizamos bueno yo utilicé acuarela metálica y me decía cómo lo hago le digo hazlo con los con las acuarelas que tengas en tu casa el chiste del metálico bueno es porque yo lo tengo pero si ustedes no lo tienen pueden utilizar acuarelas del color de las que tengan en casa de las escolares de las más de las más sencillas no necesitan gastar y para hacer este reto todo es con acuérdense con materiales reciclados que tenemos en casa y si tenemos materiales de scrap pues con eso nada más hay que irnos ingeniando con que podemos sustituir entonces el día de hoy es con fieltro pero si no tienen fieltro con foamy o con hojas de papel y juegan con la dimensión como juegan con la dimensión con unos pedazos pequeños de foamy eso es todo y bueno estoy llegando al final de este vídeo gracias a todos y a todas las que están participando me encanta ver el álbum que está en amigas creando en donde están todos los corazones me encanta ver el estilo de cada una ahí ya vi por ahí que están así hay una chica que está solo haciendo verde con azul está padrísimo eso me encanta porque están quedando sola en esas en esos en esas tonalidades y ya quiero ver al final del reto todos todos los 29 corazones de este reto acuérdense hay algunas que me han mandado mensaje que andan algo ocupadas pero no se preocupen pónganse pónganse el corriente y nos vemos el día de mañana muchas gracias bye bye y Gracias.